¿Cómo vas creciendo a nivel cognitivo? Y esto es gracias a sus compañeros, maestros y a todas las autoridades que los estuvieron acompañando y estamos seguros que ustedes sabrán que la WIC siempre los va a estar esperando para construir unos proyectos mejores, para tener una sociedad mejor y sobre todo por el bien común.